En medio de su tercer año como jugador del Galaxy en la MLS, Javier Hernández fue cuestionado sobre su experiencia previa, y como no podía ser de otra forma, el nombre del Manchester United salió a la luz, equipo con el que tuvo su mejor época como futbolista y donde dejó 59 goles y 20 asistencias, en 157 partidos. Si el United viniera y pregunta por mí, sin duda yo les diría, si jugaré gratis, claro que lo haría. Pero también quiero ser muy respetuoso con mi club, expresó Chicherito en conferencia de prensa previo al juego de estrellas entre la MLS y Liga MX. Estas palabras retumbaron en el entorno del jugador mexicano y en los medios de comunicación, pues entre las críticas que recibió por sus declaraciones, la de David Faitelson se convirtió en una de las más virales, pues se lanzó contra el nivel del tapatío y le negó las posibilidades de caber en los Red Devils hoy en día. Si el Manchester United viene y pregunta, yo jugaría gratis para ellos, dice Javier Hernández. Con todo respeto, Chicharito, hoy, ni pagando tú, jugarías en el Manchester United. Estas fueron las palabras del comentarista deportivo alrededor de Javier Hernández, con las que dejó entrever que su mejor momento estaba muy lejos y que no tiene el nivel para regresar a la Premier League, por lo que dirigió su comentario hacia las Chivas de Guadalajara. ¿Por qué no haces la misma oferta para Chivas, no fue Jorge Vergara el que te llevó a Inglaterra? Le cuestionó Faitelson a través de su cuenta de Twitter, ya que el padre de Amaury fue uno de los principales impulsores de que Chicharito pudiera emigrar al United en, el 2010. A pesar de que el futbolista lo expresó de manera hipotética, quiso ser cuidadoso con sus palabras y afirmó que hoy en día su concentración está totalmente centrada en equipo, Angelino y su urgencia por volver a levantar un título. Estoy jugando de manera constante y en mi mente mi convicción es ganar un título con la Galaxy. En el futuro, si suceden cosas, sucederán, pero en mi opinión, estoy 100% comprometido con Los Ángeles", expresó Chicharito Hernández en entrevista con el diario británico The Sun. Estas palabras adquirieron mayor relevancia debido a que existe el rumor de que Eric Ten Hag, estratega del Manchester United, estaría buscando opciones para reforzar el ataque con un jugador experimentado y probablemente a bajo costo, por lo que surgieron nombres como Marco Arnautovic. Chicharito estuvo cuatro temporadas completas en el Manchester United y fue dirigido por Sir Alex Ferguson, justo antes de que terminara su etapa en el club luego de 26 años. Tras su salida estuvo bajo el mando de David Moïse y después con Lois van Gaal, quienes dejaron de confiar en el tapatío. Tras un breve préstamo en el Real Madrid por un año, equipo donde disputó 32 partidos y marcó nueve goles, el siguiente paso en su carrera fue Bayer Leverkusen, en la Bundesliga de Alemania, donde disputó 76 partidos y tuvo un extraordinario recibimiento durante sus dos años en el club, época en la que marcó 39 goles y ofreció nueve asistencias. Su carrera comenzó su descenso en el 2017, cuando fue traspasado al West Ham United, donde marcó 17 goles en 63 partidos y se reencontró con David Moïse, quien nuevamente lo relegó al banquillo, para que en el 2019 fuera cedido al Sevilla seis meses y después aterrizara en Los Ángeles Galaxy.